En este video tutorial trataremos un tema de vital importancia en las aplicaciones móviles. Seguramente alguna vez te has enfrentado a la tediosa tarea de tener que traducir una aplicación a un idioma distinto en el que había sido desarrollada. En las aplicaciones móviles esto es bastante común, ya que perdemos el control de en qué dispositivos se van a ejecutar nuestras aplicaciones y por supuesto qué configuración de idioma tienen esos dispositivos. La verdad es que Android nos lo pone bastante fácil, así que vamos a ver qué posibilidades nos ofrece. ¿De acuerdo? En primer lugar comenzaremos con el entorno de desarrollo. Nosotros utilizaremos Eclipse, que como sabéis es un entorno de desarrollo bastante difundido para el trabajo de programación en Java y por supuesto en Android. Tenemos que tener configuradas o descargadas las SDK de Android. Aquí, mediante el SDK Manager, podemos ver todas las actualizaciones que hay. Yo, concretamente, normalmente me voy bajando las nuevas actualizaciones. La última que me he descargado ha sido la API 19. En el momento en el que se liberen nuevas APIs de Android, tendremos aquí disponibles para que puedan ser descargadas. Además del SDK Manager, tendremos que tener un emulador para poder probar nuestras aplicaciones, ya que no voy a probarlas en un entorno o en un dispositivo real. A través del AVB Manager, yo puedo definir diferentes dispositivos móviles y distintos emuladores. Concretamente, voy a arrancar este emulador. Como vamos a ver, con un emulador, yo puedo simular el funcionamiento de un dispositivo móvil real y puedo ver cómo van quedando mis aplicaciones. Aunque la nuestra va a ser bastante sencilla, nosotros necesitaremos tener un emulador para ver cómo se ejecuta. Mientras esperamos que el emulador arranque, vamos a crear nuestro primer proyecto Android. En el explorador de paquetes, pulsamos botón derecho, New, Android Application Project. Indicamos el nombre de la aplicación, el nombre del proyecto y el nombre del paquete. Nosotros le llamaremos Hola Mundo, ya que vamos a hacer una aplicación bastante básica, únicamente para probar el funcionamiento de cómo traduciríamos una aplicación del español al inglés. El resto de parámetros los dejamos tal y como vienen. Pulsamos Next, pulsamos otra vez Next, pulsamos Next de nuevo y por último pulsamos Next. Aquí tenemos que hacer un inciso. Aunque no quiero entrar en demasiado detalle, sí que es importante conocer que Android hace una estricta distinción entre lo que es la programación o la lógica de negocio con respecto al diseño de pantalla. Tal es así esta distinción que crea ficheros totalmente distintos y de tecnología totalmente distinta. La lógica de negocio en Android son las Activity y son las propias clases Java. La interfaz de usuario, sin embargo, son los layout y son ficheros XML. De hecho, para que nosotros no tengamos ninguna equivocación, vamos a llamarle con nombres distintos. Al Activity le vamos a llamar Programa y al layout le vamos a llamar Pantalla. De acuerdo, ahora sí pulsamos el botón de finalizar y esperaremos a que se nos cree nuestro proyecto. Mientras, podemos ver que ya tenemos el emulador arrancado. Tenemos una aplicación actualmente configurada con el idioma del inglés. Si os dais cuenta, los títulos que nos aparecen aquí son del inglés. Bueno, minimizamos el emulador y se nos han abierto aquí, en el proyecto Android, se nos han abierto ya automáticamente los dos ficheros últimos que hemos definido. Nuestra clase .java, que lo que contiene es la propia programación en Android. Nosotros la verdad es que en este ejemplo no vamos a trabajar con programación en Android propiamente dicha. Y el fichero XML de la pantalla, que en la parte de vista gráfica podemos ver cómo sería la pantalla de esta aplicación. Que nos quedaría un texto que se denomina Hello World, ¿vale? Y el resto de la pantalla está vacía. Podemos ver también en el XML, podemos ver cuál sería el código de Android relativo al diseño de esta pantalla. ¿De acuerdo? Además de conocer estos dos ficheros, es importante tener un poquito de conciencia para saber el proyecto, qué se nos ha generado y qué estructura tiene. La verdad es que un proyecto Android tiene demasiados ficheros y muchos detalles que comentar. Pero hay dos cosas importantes. Fijarnos en la carpeta SRC, que como cualquier proyecto Java es donde están las fuentes de nuestra aplicación. Por eso están todos los proyectos o todas las clases .java. Y la carpeta RES. Esta carpeta de resources, si la abrimos, vemos que hay varias subcarpetas. Entre ellas, todas las carpetas de la Wable, que sirven para definir los gráficos de Android. La carpeta layout, que es donde tenemos nuestra pantalla .xml. Y la carpeta VALUE, que entre los tres ficheros que contiene, para nosotros el más importante es el fichero de string. Por eso vamos a abrirlo. Este fichero de string, podemos verlo desde su parte gráfica o ver su código .xml. No es más que un fichero con distintos tokens, donde cada token tiene un nombre y el contenido. Esto realmente lo que hace referencia es a todos los textos que nosotros vamos a pintar en nuestra pantalla. De hecho, si volvemos a nuestra interfaz gráfica pantalla.xml, vemos aquí un texto que se ha creado por defecto llamado Hello World. Este texto, si nos vamos a su diseño en xml, podemos ver que está formado por una referencia al fichero arroba string, que es el fichero de string.xml que hemos visto anteriormente, y un nombre Hello World al que hace referencia. Esto lo que hace es que el texto que va a mostrar este test view, lo coge directamente del fichero de string, concretamente de aquel elemento que tiene como nombre Hello World. Si yo hago alguna modificación en este texto, por ejemplo, le añado varias admiraciones y guardo. Si voy a la pantalla y visualizo su parte gráfica, puedo ver como automáticamente este texto ha cambiado. Esto también hace bastante cómodo el poder tener totalmente identificados, por un lado, los textos y por otro lado, el propio diseño de la pantalla, sin que se mezclen ambos conceptos. Bueno, ahora vamos a ejecutar nuestra primera aplicación y vamos a ver cómo quedaría en nuestro emulador. Ejecutamos. Y esperamos a que aparezca nuestra aplicación en el emulador. ¿De acuerdo? Únicamente nos va a aparecer una pantalla con el nombre de la aplicación, que se llama igual que el proyecto, Hola Mundo, y el texto Hello World que hemos definido nosotros en la pantalla. Ahora bien, nuestro dispositivo móvil actualmente está configurado con el idioma en el inglés. ¿Qué ocurriría si nosotros lo configuramos con el idioma en español? ¿Vale? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Vamos a ir a Home. Seleccionamos la aplicación de configuración local. Vemos que efectivamente la configuración actual es la del inglés. ¿Vale? Y aquí podemos buscar distintas configuraciones. Vamos a elegir el español. Es importante que podamos identificar que el idioma español está referenciado por las siglas ES, porque nos van a servir estas siglas para luego poder definir el multidioma de nuestra aplicación. Vamos a seleccionarlo, lo dejamos pulsado, aplicamos los cambios y si vemos ahora nuestra configuración actual es la del español. Volvemos a Home y vamos a ejecutar nuestra aplicación Hola Mundo. Cursamos, no hace falta volver a ejecutar desde el pincel, pero comprobamos que el texto sigue saliendo en inglés. ¿De acuerdo? Es normal que salga en inglés, puesto que no tenemos una configuración hecha para el español. Vamos a ver cómo haríamos esta configuración para el español. Muchos podríamos pensar que la solución estaría por crear una nueva pantalla con este texto en español. Pero Android la verdad es que nos lo pone bastante fácil. Como este texto está definido en un fichero de string, únicamente tendríamos que definir un nuevo fichero de string para el nuevo idioma. Para ello nos vamos a servir de la carpeta Values. Vamos a copiarla y pegarla de nuevo en Rails. Ahora le indicamos el nuevo nombre que va a tener. Como Values ya existe, vamos a tener que crear una nueva carpeta con las siglas del idioma que queramos configurar. En nuestro caso, para el español, le pondremos guión ES y pulsamos OK. De esta forma ya tenemos dos carpetas Values. La primera carpeta sin ningún sufijo, que será la por defecto, y la carpeta Values ES, que será para el idioma español. De esta forma nosotros podremos modificar ahora el fichero de string. De hecho, si os fijáis, aparece aquí la bandera española, el fichero de string, y aquí en vez de que aparezca Hello World, podemos escribir Hola mundo. Nuestro texto, pero en español. Guardamos los cambios y ejecutamos de nuevo nuestra aplicación. Como hemos hecho un cambio, no podemos ejecutar la aplicación de nuevo desde el emulador, sino que tenemos que lanzarlo desde el eclise, para que los cambios sean efectivos. Vamos a programa, ejecutamos RAM, y esperamos que la nueva aplicación se cargue. Ahora sí, la aplicación nos aparece en español. Si nosotros volvemos a cambiar el idioma a inglés, la aplicación ahora va a salir en inglés. Android realmente lo que hace es dirigirse al fichero de string correspondiente al idioma que hay configurado en el dispositivo móvil. Si no existe ningún idioma en concreto, pues tendríamos que Android tendría que escogerlo del fichero de string por defecto. Si nosotros quisiésemos traducir nuestra aplicación al francés, únicamente tendríamos que crear otra carpeta Values con el sufijo FR para el francés. Y así sucesivamente para cada uno de los idiomas en los que queramos traducir nuestra aplicación. Simplemente cogiendo el fichero de string y traduciendo todos estos textos, podríamos tener una misma aplicación con textos en diferentes idiomas. Bueno, espero que haya sido de utilidad este vídeo tutorial y que por supuesto os animéis a aprender muchísimas cosas más de Android. Muchas gracias por todo.